El gobierno es un campeón mundial del cinismo, porque aquí estos compañeros tienen 7, 8, 10 años de trabajo. No se trata de incorporar a ningún trabajador nuevo, sino de dejar de enegrear a los que ya están. Este es el punto. Nosotros hace como 4 o 5 años venimos reuniéndonos con delegaciones de las distintas cuadrillas, planteando el tema de la legislatura. Lo que pasa es que el Estado aparece como el primer negrero. Es decir, se han reemplazado más de 300 puestos que eran de planta, que se jubilaron, por compañeros que no tienen ningún derecho y ganan 7, 8, en el mejor de los casos, 10.000 pesos al mes, y muchos casos en negro. Entonces acá el Estado tiene que reconocer esta situación y dar una respuesta, y la tiene que dar este gobierno que fue el que los puso. Ahora, cuando ellos dicen, junto con Villalba como titular, son los municipios que contratan de forma golondrina, porque estos están de paso, hay que arreglar ruta, lo llamamos. Pasa el trabajo y hasta ahí nomás quedan. ¿Por qué no se hace transparente el pase a planta o en cuanto a la formalidad de trabajo? Bueno, porque quieren mantener la ruta con esclavos, en lugar de con trabajadores bajo convenio. De eso se trata la situación. Es algo que lo hemos planteado reiteradas veces en la legislatura. Entonces, digamos, el gobierno no quiere admitir una respuesta a estos compañeros, porque además hay 1.800 trabajadores en salud que están en la misma condición. Es decir que es un sistema, no un error, un sistema de tener trabajadores negreados en lugar de trabajadores en blanco. Bueno, esto se tiene que terminar y vamos a apoyar a los compañeros en toda su decisión hasta las últimas consecuencias. Este es el punto. ¿Desde la Cámara Legislativa se puede, por lo menos, llevar adelante como vos, ya que no son escuchados en ningún lado? Lo hacemos todo el tiempo, lo venimos haciendo hace 4 años, desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Laborales. Hemos presentado ahora, y ayer nos quiso tratarlo el oficialismo, un proyecto para que la Cámara apoye explícitamente el reclamo del pase a planta. Y no vamos a dejarlos hasta que triunfen, no hay otra posibilidad.